Tequila de los Mariansis por la pala Jalisco México, el orgullo del pueblo americano, Saúl. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremenda pelea de Vox tendremos, y es que amigos, se nos viene la pelea estelar de esta noche, en la cual Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta a Yermal Charlo. Amigos, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que Saúl El Canelo Álvarez vencerá y además noqueará fácilmente a Charlo. También comenten aquí abajo en la caja de los comentarios, desde qué ciudad o desde qué país, es que tú apoyas al Canelo. Si comentas, te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigo, si estás en este video porque quieres ver esta pelea en vivo, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal, y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ninguna pelea en vivo. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Sabadito, sábado de Vox, y en esta ocasión amigos, vaya pelea tendremos, en la cual Saúl El Canelo Álvarez se enfrenta a Yermal Charlo. Así es amigos, el Canelo Álvarez se enfunda nuevamente los guantes para subirse al cuadrilátero, y es que amigos, desde Las Vegas, Nevada, en el Team Movil Arena, se enfrenta a su rival Yermal Charlo. Así es amigos, para este combate de este sabadito, Canelo Álvarez llega como el favorito, y es que amigos, cuenta con las condiciones necesarias a su favor, y bueno, esto lo convierte en el favorito. Amigos, por un lado tenemos al mexicano, Saúl El Canelo Álvarez. El Canelo, como recordaremos, viene de enfrentarse, en mayo de este año, a John Raider, en su natal Guadalajara. En esa ocasión amigos, después de 12 rounds, El Canelo, terminó por llevarse la victoria, por decisión unánime. Así es amigos, El Canelo llega bastante bien, llega bastante motivado, y bueno, es muy probable que el día de hoy, lo veamos ganar, ante su rival, Yermal Charlo. Amigos, esta pelea de box se va a llevar a cabo este sabadito, y dará inicio a las 9 de la noche. Recuerden, Tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que lo vayan apuntando, y por nada se lo pierdan. Y bueno amigos, la pelea estelar entre Saúl El Canelo Álvarez y Yermal Charlo, la podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, esta pelea de box la podrán ver, por la señal de Azteca Deportes, va por la señal de Box Azteca, que viene siendo el Canal 13, o el Canal de Azteca 7, también la podrán ver por sábados de box, que viene siendo el Canal 5, y como ya se los dije, dará inicio por ahí de las 9 de la noche, para que ustedes la vayan poniendo. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyar este video dejando su buen like, si ustedes creen que el Canelo Álvarez vencerá a Yermal Charlo, y sin más que agregar amigos, nos vemos para un próximo video.